¿No? Ahora estoy dando, era muy lento. Una pierda. ¿Verdad? Sí. Sí. Si yo pongo así, eso. Claro, como sea. Ya. Tiempo a su cuerpo. Tiempo a su cuerpo. Tiempo a su cuerpo. Si pide aquí, es lección. Es un hueón y lo hacen al tiro. Yo tendría que ser así como... Sí, acá ya. Porque para mí se trabaja con su cuerpo. ¿Verdad? Cerrando el ángulo, cerrando el ángulo. No, no, no. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tiene que tirar así como... ¿Verdad? 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 Con el brazo bien, bien cerca de los cuartos. Ya. El renegador. Ni mente Se ve bien medi손os de Armadillo. Se ve bien. Sin 30, cargos así. Se ve así. ¡VALLO por la coronaa! No, no, no. Ahí va! El renegador dijo eso! Sí, sí. ¿Vale? ¡Vale! Tiene fuerza, mira. No, 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 no se mía. Así, así enganchado. Hacia su pecho. ¡Arriba! Igual que se pone arriba. El cuerpo lo va a mover hacia abajo para tener más espacio. ¿Cómo lo acomodes? Ahora sí. Baje con su cuerpo. Baje de su cuerpo, pues. Viene así, porque su cuerpo tiene que analizarse en la mesa. Las piernas, baje las piernas. No esté tan rígido de pierna ahí. El brazo es como un cancho. Tu cuerpo lo lleva. Ahí lo cagaste, ahí lo cagaste, ya se puso nervioso, lo perdimos, ahí lo perdimos. No a la chica ahí. Sí, es allí, fue muy fuerte, sí. Es muy simpática la Ceci. El brazo es un gancho, aquí en las fuerzas todas nacen con el gancho y el cuerpo. Mira, y hace pivot con el pie. Oye, Ceci, ¿haces pivot con el pie? ¿Haces pivot con el pie? ¿Yo sí? No, tu punta se mantiene esta, le vas girando, sí, está buena. Es que tuve que acomodar la posición con mis pechugas. Porque la bajada de ellos es recta. ¿Y ahí no les molesta a ti, sí? A mí sí, con metidas las pechugas ahí, me van a ir a bajar. Generalmente las mujeres hacen ese juego. Ya, es más largo. Claro. Yo también. No, perdone. Igualdad y condiciones. Pero viste, ya me ha agarrado. No, 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 no. Ah, ok. A la hora que pasaste el hombro, ¿perdiste la fuerza? Sí, por llamarte que te puede tirar ahí. Ya. ¿En ese segundo, si ganas o perdes? Sí, inmediatamente. ¿La velocidad? Sí. ¿Cómo se moviliza? Se va agarrar. . Porque, entre más te le pierdan los otros. Más difícil será hacer que le digan una. Los últimos no se abarran. Se me ha pegado este en el parque. Sí. ¡Si no lo han pegado!